Gracias, Alicia. Bueno, antes de empezar, yo, desde Nación Andaluza, queríamos expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad fraternal, enviarla desde aquí, desde Andalucía, a todos los pueblos que en este momento, ahora, están luchando, poniendo sus cuerpos contra el imperialismo. Queremos mandar un saludo muy fuerte a las repúblicas populares de Doniés y de Lugan, que se están enfrentando al gobierno nazi de Kiev. Bien, queremos mandar un saludo muy potente al pueblo yemení, que se está enfrentando desde hace años, también con éxito, a la intervención saudí, por la complicidad de sus amiguetes de los Estados Unidos. Por supuesto, como ya lo han dicho los compañeros, a Palestina, porque algún día, desde el río hasta el mar, tendremos una Palestina libre. Y también no se nos puede olvidar este saludo, mandarlo también a Cuba, que encima de estar aguantando 60 años de bloqueo criminal de los Estados Unidos, la Cuba socialista se enfrenta hoy a una catástrofe en Matanzas. Mucha fuerza para todo el pueblo cubano que está resistiendo y luchando contra esa catástrofe. Porque que nadie se equivoque. La izquierda independentista andaluza no le va a conceder al imperialismo, como decía el Che, ni un tantico así, que nadie se vaya a equivocar pensando que vamos a ceder y que nos vamos a hacer amiguitos de quienes ocupan dos territorios de nuestro país. Luchamos aquí contra el imperialismo y nuestro compromiso es luchar. Y eso es a lo diario, con todos los pueblos que luchan contra el imperialismo en todo el planeta. Y ahora agradeceros que estéis aquí hoy, de nuevo en este homenaje soberanista, que hacemos de manera absolutamente militante. Porque hoy es el día ese en el que todas se acuerdan de Blas Infante. Un 10 de agosto, todo el mundo habla de Blas Infante, se da esa pánica de legitimidad, pero lo cierto es que la realidad es que este año Blas Infante está más insultado y más vilipendiado que nunca. La extrema derecha porque lo odia, porque son los herederos directos directísimos de quienes lo asesinaron a las afueras de Sevilla y de quienes asesinaron a tantos andaluzes y andaluzas en aquella época. Y los demás, ¿por qué lo usan? Lo usan para justificarse, para justificar sus políticas, para justificar sus sillones y para justificar la perpetuación de la esclavitud y la colonización de Andalucía otro año más. Por eso este homenaje, que para muchas de nosotras es una costumbre y es una obligación, una obligación ética, una obligación como revolucionaria, una costumbre necesaria, aunque nos cueste trabajo y esfuerzo venir desde todos los puntos del país andaluz hasta aquí hoy, por eso este homenaje autoorganizado, este homenaje soberanista es más necesario que nunca. En segundo lugar, queríamos plantear que nos introducimos en esta época en una etapa de decadencia del imperialismo que nos está llevando a un mundo incierto, un mundo incierto en el que es más importante que nunca recuperar el pensamiento revolucionario andaluz de Blas Infante en cuatro aspectos fundamentales. El primero, cuando los oligopolios especulan con el gas, con la energía, como hay aquí vecinas de los barrios obreros que están encerrados por el tema de los cortes de luz, con el agua y hasta con el pan, hasta con los alimentos, recordá aquello que decía Blas Infante, que decía que la tierra y las grandes empresas y los oligopolios debían ser de propiedad social y él lo planteaba como la primera etapa de ese comunismo de valores sociales que decía que había que hacerlo de todas las maneras posibles porque era una cuestión de justicia social, incluso por la fuerza si es necesario. Y así lo tiene escrito en la dictadura pedagógica, incluso por la fuerza. Un segundo aspecto es que cuando este gobierno estatal nos prepara junto con sus periodistas a sueldos que dicen lo que les manda por tras de llenar la barriga, nos piden sacrificios, nos dicen que vienen tiempos duros, que nos preparemos para lo que se tiene a ser a fin de cuenta la prolongación de la explotación, que aceptemos un pacto de renta que están hablando ya con los sindicatos del régimen y la patronal y que lo único que va a hacer es pactar e intentar calmar la calle mientras nos bajan los salarios reales porque la inflación está en dos cifras y los salarios si suben van a subir un 2, un 2,5%. Pues cuando nos dicen eso tenemos que recordar aquello que decía Blas Infante. Lo dijo en 1913, antes de escribir incluso su primer libro, El Ideal Andaluz. Decía que ha llegado la hora de que el hombre se emancipe del yugo del hombre. Os lo dijo más claro en la dictadura pedagógica. Revolución a todo trance contra el régimen capitalista. Eso es lo que hay que recordar que a algunos que hoy se reivindican de Blas Infante les duele como un puñal que se le clava en el pecho porque justamente es contra eso con lo que están trabajando permanente. Cuando Moreno Bonilla vende a Andalucía a trozos como si fuera una pieza de deshuaces a las empresas privadas, hay que recordar aquello que decía porque más que otra cosa da pena, es lamentable que tenemos que aguantar a este personaje y a sus acólitos. He visto esta tierra entregada aventureros de la política a benedictos que hacen de ella base de su mezquino interés. Una cita que le viene al rey a Moreno Bonilla a los suyos y los que aspiran a sustituirlo. Cuando nuestra juventud esclavizada... Dice... Decía, he hablado de... Me refería a tres aspectos. En último lugar, cuando nuestra juventud andaluza presiona por el paro, por la explotación laboral, por el trabajo en negro, se ve obligada a emigrar y ya hay en la emigración andaluza 1.453.625 andaluzas y andaluces, según las cifras oficiales, porque las cifras reales son muchísimo mayores. Entonces, cuando esa juventud se ve obligada a emigrar, tenemos que recordar aquello que decía Blay Infante en el manifiesto andalucista de Córdoba de 1919. Andaluces, no emigréis, combatíis. La tierra andaluza es vuestra. La tierra andaluza es nuestra. Los medios de producción de este país son nuestros. Y nuestra obligación es tomarlos, no es ninguna otra. Y eso lo decía ni más ni menos que Blay Infante. Y en tercer lugar, en este homenaje que testimoniamos que Blay Infante era un andalucista revolucionario o un revolucionario andalucista, porque el orden de los factores no altera su pensamiento, aunque algunos lo quieran alterar, y trabajen fuertemente para ello. Tenemos que pensar que este Blay Infante que tenemos aquí atrás murió porque quería hacer realidad el artículo primero de la Constitución andaluza de la que hablaba el compañero Miguel del Sindicato Unitario de Andalucía. Blay Infante murió por aquello que dijo Nosotras aspirábamos, aspiramos y aspiraremos al Estado Libre de Andalucía o República Andaluza. Esa tarea, desde hace 90 años, está pendiente. Esa tarea le costó la vida a él. Y las que estamos aquí hoy, tenemos la responsabilidad de hacerla cumplir, de llevarla a cabo. ¡Viva Blay Infante! ¡Viva Andalucía, libre, independiente, socialista y feminista! ¡Viva! ¡Viva Blay Infante! ¡Viva Blay Infante!